Yo voy a tratar los temas, pero antes quiero hacer una pregunta, que yo entiendo, es una pregunta. ¿Nosotros somos una comunidad plurinacional o una nación blanca con un Estado que a ella responde? ¿Nosotros somos una comunidad plurinacional o una nación blanca con un Estado que a ella responde? Esa es una pregunta. Los temas que quiero tocar son dos. El primero es para dentro, para dentro del movimiento nacional. La carta abierta tiene legitimidad como para sacar un comunicado diciéndole a la randazo lo que piensan. Pero yo creo que fue la ley. ¿Qué fue? La ley. Fue la ley. En ese sentido, si nosotros comparamos a randazo con mocio, de mocio podemos decir que es un corrupto. Sí, y más. De ahí para el texto. Podemos decir que es. Podemos decir más, pero que es un corrupto por lo menos, que traicionó el mandato popular. ¿Qué podemos decir de randazo? Con randazo seríamos más suave. Estaríamos equivocados. Randazo fue el que nos impidió presumiblemente ganar las elecciones. Si randazo iba a la provincia de Buenos Aires, Domínguez no le hacía la manganeta a Fernández y espero sin pensar que randazo hubiera ganado. Y posiblemente Cristina lo hubiera acompañado porque se le había prometido la presidencia y por lo que hizo, eligió a Scioli, hubiera compensado de alguna manera. Entonces, primero tenemos que cumplir o no cumplió, en el sentido tradicionalmente el líder ve más que el que no es líder. Randazo no es un líder y que yo sepa, líder político en Argentina hay uno solo y es mujer. Entonces, ahora en este momento lo que es muy importante es que esos cinco puntos de randazo vayan a Cristina, es muy importante que randazo se baje. En ese sentido, un comunicado de carta abierta. Yo pienso que tiene que ser más cedero decirle directamente, randazo, si vos no te bajás, la está reventando a la única que representa el proyecto nacional. Vos no tenés ninguna posibilidad. ¿Qué es lo que te está pasando? Lo sabe. Einstein decía que el universo es infinito, pero la estupidez humana cree que es infinita. Yo atiendo casos de familia como abogado. Entonces, cuando la emoción invade a lo que viene, siempre viene con una emoción infantil. Lo hace pensar la emoción y actuar la emoción y todo eso. Lo que se trata es hacer que esa emoción pueda dialogar con la razón y esas tareas de elaborarlo, de hacerlo pensar y hacerlo ver en qué posición está para poder elaborar un proyecto junto con el cliente. Entonces, randazo no se corrió de ahí. Randazo, la segunda que se mandó es ir solo con el PJ. Y la tercera que se manda es no bajarse. Entonces, para nosotros yo creo que es muy importante que randazo se baje. Y si para que se baje, lo que pudiéramos invitar acá para argumentar nosotros que se baje, sería muy interesante, pero yo creo que no vendría. Porque randazo está invadido por una pasión que lo transforma, no en un treror, en un estúpido piantabotos. Bueno, esa es la una que la va adentro. Otra que es para afuera es la marcha y la represión. El reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado no va a cesar, pero va a ir en paralelo con otra situación que no se perdió la oportunidad el gobierno represor de Macri de ponerla por primera vez en escena, en una marcha multitudinaria, hacer aparecer la represión. La represión fue discriminada porque no solo la ligaron, digamos, los anarquistas o los izquierdistas que siempre existen. Hubo servicios ahí y es la primera vez que aparece policía de civil, es decir, que sabemos que hay... No es la primera vez. Bueno, es la primera vez que aparece en la televisión. El asunto de la televisión. Hoy los titulares, en página 12, no aparece el tema de la represión, aparece el tema de Santiago Maldonado en portada. En los otros dos diarios, los diarios de Nantes Pueblo, aparece el tema de la represión. Pero lo más importante no es los diarios, lo más importante es la televisión. Dicen, y con verdad, que una imagen vale más que mil palabras. Pero también es cierto que una película vale más que mil imágenes. Cuando nosotros vemos por televisión la represión, cuando nosotros nos identificamos con aquellas personas a las que reprimen, entonces, lo que está en instanato, por un lado, es el miedo a participar en marchas. Por otro lado, hasta vienen haciendo una exhibición de la gentarmería y yo creo que lo de Santiago Maldonado, por parte del gobierno, va a seguir descuidado. Respecto de la conciencia moral, donde se espera que algún gentarmer se parta o algún cómplice se parta, es factible que eso pase, pero es interocíbil pensarlo. Nosotros tenemos la conciencia moral galvanizada. Nosotros en este momento estamos viviendo en un mundo donde hay guerras permanentes y hay genocidios permanentes. En Argentina hay genocidios. Hay gente que muere por hambre. Hay gente que muere por enfermedades evitables a partir de esta política que se está haciendo. Entonces, que haya un gentarme que se parta y que denuncie. Y si denuncia, ¿qué? ¿Qué jueces van a juzgar? Gracias.